y amigos yo soy ever otero y estamos acá en flow sabana larga y la revista no signal puntocom y en nuestras entrevistas tenemos un gran invitado marcos la r desde la isla de san andrés que más marco bien hermano y yo quiero que le cuente a la gente marcos que quienes marcos como tal que que vino a hacer acá estamos lejísimos de tu tierra lejísimos de tu tierra pero quisiéramos como que conocerte un poquito más no sé cómo nació este este amor por la música sabiendo que detrás de cámaras más contados muchísimas veces que te gustaba de fútbol llegaste a estar practicando semi profesionalmente pero cómo fue la transición esa del fútbol a la música pues mi hermano saludo para todas las personas que están viendo esto especialmente las personas que están en san andrés de todo corazón pues hermano marco la r empezó hace tres años en esto de la música el camino siempre ha sido estrecho pero gracias a dios siempre hemos ido por por la línea correcta por decirlo así pues desde pequeño siempre me gustó mucho el fútbol mi papá también mucho el fútbol me llevaba mucho los entrenos siempre estaba pendiente de mí de que si te faltan los guayos alguna vaina siempre componiendo mal de cosas hacía entonces mi pasión siempre fue fútbol y yo siempre estuve dando la fútbol duro 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 hasta que un momento en el que me salí de todo de eso por ejemplo me salí de san andrés para viajar a otras ciudades y mostrar mi talento en esa oportunidad logré quedar en un club en cali donde el club me acogió y me pulió me pulió me pulió me pulió y ahí estuve estuve dándole dándole hasta que prácticamente o sea las cosas se fueron dando pero hubo un momento otro que marcos se separó de todo ese fútbol de todas esas cosas y se metió más como en la rumba está de un baile a otro y cosas así entonces siempre también a mí me atraía a la música pero no para cantarla sino para escucharla un momento donde un ballet que yo tenía que conocí un amigo si tenía el sueño de lograr cantar y hacer música hasta que el sueño se le dio y pues él me fue como influyendo y pues un día como hace poco te conté un día me dijo que estaba en su casa y yo lo voy a visitar ya una pequeña anécdota estaba en su casa y yo lo fui a visitar y cuando yo llegué él estaba sacando una letra yo llego y él me dice hermano espérame aquí que no sé qué que estoy sacando una letra yo le dije dale mi hermano te espero aquí yo me concentré en mi celular y me quedé ahí relajado de repente viene corriendo y me la canta yo le digo no joda mi hermano culé letra está bien era un trap él viene y me dice brother tú eres picado o sea que si yo era loco o sea que si me atrevía prácticamente a meterme a cantar yo le dije también hermano yo no sé cómo de pronto me vaya a poder la gente y que o sea no sé cómo cómo hacerlo pero yo me atrevo y el medio bueno mi hermano darle y desde ahí desde ese momento más con la aire fluyó y pues siento que hasta ahora he tenido un largo proceso en el que he avanzado bastante por decirlo así y desde desde ese momento en que eso fue el génesis de todo el tema de marco la r en la música y eso este como ha sido tu avance que trabajos has hecho como te has dado a mostrar cómo te has dado a mostrar perdón al público al mundo como tal como tal pues mi primera canción fue baila me encantas que fue la canción con fue con cascante y de reflow y desde ahí sacamos me encantan y pues por la gente me decían tiró un pedacito donde decía ternura 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 y bueno entonces por la gente por ahí la gente los amigos que me conocían y cosas así me decían hey ternura ternura y me comenzaron a enganchar así pero yo nunca cogí eso como a mal si no lo cogía bien o sea como puede ser como en la parte del humor por decirlo así pero nunca me bajoní ni nada espero un tiempo yo más alejé un poco de la música pues no por eso sino por otras cosas de que no sabía bien cómo sacar una letra pues nunca me vi ese talento en mí una noche yo estaba relajado en mi casa y fluyó baila me que fue mi canción mi primera canción solo y pues desde ahí esa canción pegó en tropicana todos los sábados allá en san andrés ponían una existía un existe o existía un programa que se llama el tropico de tropicana y ahí era pura champeta pura champeta y en ese momento cuando casi se estaba acabando el programa el programa perdón cerraba con él con mi canción baila y como tenía un poco de censura cuando llegaba la censura ellos bajaban los tonos y los subían pero para qué la gente grababa mandaba o sea fue algo que pegó y hasta la hora yo puedo decir que yo llego a san andrés y puedo escuchar bailar y pues desde ahí ya tenía un proceso bastante largo y pues se vienen muchos proyectos con la bendición de dios y hace cuánto te viniste de la isla para acá ya voy a cumplir dos años casi un año y medio ya estando aquí dándole tú que está estuviste por allá creciste allá viste como el movimiento de la de la música el movimiento urbano como tal y estás ahora mismo acá en sabana larga como tú ves la parte del apoyo tanto allá como acá qué diferencias veo o es lo mismo o ves que el camino es muy muy pesado para para la música urbana pues mi hermano en el momento en el que yo comencé a proyectarme en la música allá no me había apoyo apoyo en él como se dice apoyo de la manera que uno dice nada este esta persona me quiere ayudar con una canción esta persona me quiere ayudar haciéndome un vídeo o sea cosas así ya pero si había gente que muchachas muchachos amigos que de pronto compartían mis cosas así pero nunca vi el apoyo como lo veo aquí aquí veo un apoyo totalmente diferente agradecido conmigo jf que es el que me ha ayudado prácticamente y pues la gente aquí me ha acogido y me ha conocido como marco la r marco la r así es mencionaste a bingo bingo un gran amigo también he visto su proceso desde que ha tenido sus pequeños pasos en la música y en la actualidad también con jansel que ha venido trabajando como se dio ese proceso de conocerlo a él como lo conociste como como te metiste como que en su movimiento por así decirlo porque he escuchado y me ha dado la oportunidad de participar en canciones que tienes tú un featuring con él o sea como se dio eso cual cual fue el feeling algo que los atrajo pues es algo como sea algo loco porque para yo estar yo vine a terminar mis estudios aquí para poder hacer una carrera y seguir ya que en san andrés no se da mucho o sea no me quedan mucho los recursos sino que aquí me quedan mejor las posibilidades entonces yo vine a estudiar acá terminar de estudiar el año pasado nosotros le hicimos una despedida a 11 yo estaba en décimo le hicimos una despedida y pues algo chévere en una finca y de sorpresa el profesor de nosotros el titular llamó a mingo no sé cómo lo conocía no sé pues mingo rescató su grupo de trabajo y ellos llegaron como una sorpresa pero llegaron como invitados ellos llegaron con su pintura urbana a su vaina yo los analizaba y eso como mingo tiene tatuaje y eso los analizaba y me quedaba mirando este mal se parece como a la aloebra dije yo este mal se parece como a la aloebra pero o sea así jodiendo ya y bueno y dieron la comida me senté a comer incluso estaba casi prácticamente al lado de él ellos estaban sentados en unos muebles de repente ellos salen a cantar hacen un show en medio del show había un dj y yo me acercó un del dj y yo le dijo yo le digo yo soy cantante para ver si de pronto puedo soltar una canción acá o algo así puedo participar aquí ya y él me dice ah bueno dale consiguete la memoria yo me toqué la cabeza porque no tenía memoria en ese momento entonces yo le dije yo la puedo coger de celular tengo un cable usb lo puedes conectar al computador bueno me dice dale dale eso va y bueno y yo corriendo me visto porque estaba como estábamos en la piscina me vestí y eso y de una salí y cuando yo voy ahí yo estoy ahí parado esperando a ver que que él me diga pero el man como que se lo olvidó y da no no pude hacer nada y ellos terminaron su presentación y eso y no pude hacer nada de ahí mingo creó un vídeo donde estábamos saltando la recocha y eso y él lo sube él lo sube a las redes y las personas de 11 de 11 grados del año pasado compartían eso y yo de pronto tenía algunos en el facebook y yo lo vi y yo lo compartí él me escribió enseguida gracias por compartir mi vídeo mi hermano que no sé qué y bueno y ahí hablamos una conversación y ahí hablamos hablamos y pues quedamos así como medio vale por decirlo así y bueno y ahí le quité su whatsapp y seguimos hablando ahí hasta un punto que yo saqué el yo le pregunté que donde hay un estudio aquí y eso y tenía pues había juntado para grabar una canción y él me dice no ven donde el ver donde el y bueno él me presentó a ver fui allá grabé saqué mi segunda canción como solitario y bueno y en ese transcurso seguimos hablando más nuestra amistad como que creció ya y un día él estaba en santa marta haciéndole unos vídeos a unos manes de allá y yo le mandé la canción ya el ver me la había mandado la canción y mi hermano este hame un cover ahí apoyándome alguna vaina ya para que la gente vaya concientizándose de la canción y pues también la gente de aquí la escucha aquí de sabana larga y mi hija de mi hermano entonces él hizo un vídeo una vaina y me la mandó y así fue la vaina de la monta en los estados y vaina y me llegaron me comenzaron a llegar solicitudes nuevas de gente de aquí de sabana larga y vaina y o sea y podemos decirte que la vaina o sea fue fluyendo cuando él venía para acá yo le pregunté que que vas a hacer o algo así medio mi hermano este fin de semana lo tengo ocupadísimo están vendiendo guineo estamos grabando acá pero tenemos propaganda que no va duro a la hora para andar está listo este marco continuando conociste a amigo te presentó a elbert y el ani grabaste tu segundo tema pero hace recién o sea recién sacaron un tema que es el capel do una versión local y participaste ahí qué tal fue esa experiencia pues primero que todo primero que todo como o sea ya ya me comentaste y nos dijiste cómo conociste a amigo me imagino que me imagino que él fue el puente cómo fue el puente que para o sea este mingo fue me imagino por lo que tú me has contado él fue el puente para que tú participaras en capel do cierto te pregunto qué tal fue esa experiencia pues mi hermano mira él yo quería grabar yo tenía mucha ansia por grabar 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 pero él me decía ahí relájate espera que yo pronto voy a sacar mi estudio y de mi estudio podemos hacer algo yo te apoyo relájate que tú estás conmigo y bueno yo me fui calmando yo me relajé y me olvidé ya de repente un momento a otro vi que empezó a sacar su estudio incluso lo ayudé en algunas cositas en lo que podía lo ayudé y pues empezó a sacar su estudio su estudio hasta que él dice vamos a grabar un capel do primero lo teníamos para grabar creo que era el king y mi persona y bueno y él me llamó y me dijo bueno vente para el estudio para que tires algo en el capel do y bueno así fui yo llegué yo llegué al estudio y hablamos y bueno y ayer me dijo bueno ponte para las cosas y así fue comenzamos a grabar y de ahí fluyó ya después vi que se metieron otros artistas y pues fue una cosa de loco porque hasta ahora gracias a ellos tres mil visitas en menos de un mes y ahí vamos y sobre todo porque aquí en Sabana Larga el movimiento urbano yo recién ayer hablaba con el King el King estaba hablando con Omar que yo les estoy ayudando con un tema ahí y estábamos hablando de que por ahí salió una una nueva canción de Killan un amigo mío también salió otra canción de A-Flow y estoy viendo como que el género urbano aquí en Sabana Larga está creciendo y yo creo yo creería que es hora de seguir metiendo ahora mismo estamos en el punto de la efervescencia donde tenemos que darle todo o sea meterle con toda entonces como tú estás planeando como por así decirlo ese plan de ataque que se viene para para este 2020 remate 2020 porque ya estamos ya prácticamente a finales bueno si mi hermano pues estamos trabajando en un tema que se llama Queen Mingo JF y yo pues estamos haciendo las cosas callados para que cuando vaya a salir sea un bombazo y pues ahí le estamos dando ya estamos planeando para sacar el vídeo y eso porque va a canción más vídeo estamos craneando todo y pues apenas apenas esté listo créalo que va a ser un bombazo y pues así es que vamos a darle remate a este 2020 listo bueno a todas las personas que nos están escuchando yo quiero que tú le digas todas tus redes sociales cómo te pueden encontrar así sea si tienes only fans lo que sea que tenga dile a toda la gente ahí cómo te puede amar con la r cómo te puede encontrar bueno mi gente pueden encontrar en instagram como arroba marco en la r facebook marco rodríguez tengo una página también me pueden encontrar marcos la rayita r y también me pueden encontrar en youtube marco marco la r y ahí se guasi así es mis hermanos aquí estamos la revista no signal punto com flow sabana larga no se olviden de suscribirse y compartir nuestro contenido y seguimos ahí activo así y Gracias por ver el video.